Buen día, a continuación voy a presentar el proyecto titulado Clamida Trachomatis 0-BAR-L2, actividad antimicrobiana de derivados del péptido 23688 en células G2 infectadas y su impacto en población de hombres que tienen sexo con hombres. Desarrollado desde el Semillero de Biotecnología y Genética de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca del Programa de Bacteriología y Laboratorio Fli. Como se sabe, a través del tiempo las infecciones de transmisión sexual corresponden a un evento de gran importancia en salud pública en donde Clamida Trachomatis es reconocida por ser un agente bacteriano causal del infogranuloma venere, una enfermedad dulcerosa invasiva que tiene mayor prevalencia en población de hombres que tienen sexo con hombres. Dada la resistencia al tratamiento antibiótico reportado en los últimos años por parte de Clamida, el objetivo de este proyecto es evaluar derivados del péptido sintético 23688 sobre un modelo de infección de células G2 con Clamida Trachomatis 0-BAR-L2, además de trabajar de manera conjunta con la comunidad de hombres que tienen sexo con hombres, realizando pruebas de tamizaje como la prueba rápida para detección de Clamida Trachomatis y posteriormente realizar la técnica de reacción en cadena a la polimerasa para reconocer la incidencia de este microorganismo en la población. Clamida Trachomatis es entonces una bacteria gram-negativa no móvil de vida parasitaria y intracelular obligada, que se caracteriza por presentar un ciclo de vida bifácil, es decir, la vamos a encontrar en dos formas, el cuerpo elemental que es la forma infecciosa y el cuerpo reticulado que es la forma replicativa. En algunos casos podemos encontrar la forma persistente que se reconoce como cuerpo aberrante. Clamida Trachomatis causa infección generalmente en un 50% de manera asintomática. El 50% restante correspondería a ciertas manifestaciones clínicas como son el prurito, la disuria, la dispareunia y secreciones uretrales o rectales de acuerdo al foco de infección. Además, cabe destacar que esta bacteria se encuentra asociada a otras infecciones de transmisión sexual causando coinfección, por ejemplo, con HIV, gonorrea y sífilis. Actualmente se han descrito 20 cerobares distribuidos y clasificados de acuerdo a las manifestaciones clínicas. Del cerobar A al C se asocia a la infección conocida como tracoma, del E al K involucrados en infecciones del tracto geniturinario, y el cerobar L comprendido entre L1, L2 y L3 asociado al infogranuloma venérico. Este cerobar se caracteriza por tener mayor capacidad invasiva y además resistencia al tratamiento antibiótico. Por ello, es indispensable reconocer este microorganismo, hacer un diagnóstico y tratamiento oportuno para evitar las secuelas y complicaciones que puede generar a largo plazo, como uretritis, epidimitis y proctitis. A nivel mundial, este microorganismo es reconocido con gran importancia en salud pública. Anualmente se han reportado más de 130 millones de casos positivos. En Colombia particularmente, hacia el año 2011, el Ministerio de Salud reportó un total de 1.723 casos positivos para esta infección. Por ello, es relevante que se realicen estrategias para control y prevención de esta enfermedad, así como entender el comportamiento epidemiológico de la bacteria y buscar alternativas terapéuticas. En este orden de ideas, los ensayos se dividieron en dos fases, la fase celular y la fase molecular. En el primer caso, se estableció el cultivo de la línea celular GEP2 con medio DIMEM suplementado con suero fetal bovino al 20%. Luego, estas células fueron mantenidas con una reducción de suero fetal bovino al 10%. Se monitorearon las monocapas de células a las 24, 48 y 72 horas para observar la confluencia que éstas alcanzaban durante este lapso de tiempo. Al alcanzar una confluencia del 90%, estas células fueron desprendidas, tripsinizadas y centrifugadas a 1.200 revoluciones por minuto durante 5 minutos. El sobrenadante fue descartado y el pellet se resuspendió en suero fetal bovino para posteriormente realizar ensayos de viabilidad celular por el método de exclusión de azul del tripán y congelación de células, así como abrir nuevas cajas de cultivo. En cuanto a los ensayos moleculares, se han realizado alrededor de 50 muestras de hisopado anorectal provenientes de población de hombres que tienen sexo con hombres. En PBS1X al 4 grados centígrados, realizando optimización y extracción de DNA para su amplificación por el método de reacción en cadena a la polimerasa. La primera PCR consiste en una PCR de beta-globina utilizada como control de celularidad, donde se emplearon los primers GH20 y PCO4 y se amplifican 268 pares de bases. Posteriormente se realizó también PCR para clamidia tracomatis con dos pares de primers, KL1 y KL2, que amplifican 241 pares de bases, y KL5 y KL6 que amplifican 350 pares de bases. Cabe destacar que estos van dirigidos contra el plásmido crítico del microorganismo. La visualización de esta PCR se realizó a partir de la octroforesis en gel de agarosa al 2%. Referente a los resultados preliminares del cultivo celular, se logró la estandarización del mismo con los requerimientos mencionados con anterioridad. Aquí podemos visualizar las células HEP2 formadas en monocapa con una confluencia de alrededor del 60%. Además podemos apreciar la estructura de una de ellas, en donde se puede diferenciar el citoplasma y el núcleo. También contamos en la figura 2 con la imagen correspondiente al conteo de viabilidad celular en cámara de Neubauer, para el método de exclusión de azul de tripán, donde en la figura A podemos apreciar aquellas células de manera hialina o color transparente, que corresponden a las células que se encuentran vivas. Y en la figura B apreciamos algunas células vivas, junto con otras células tenidas de color azul, que corresponderían a las células muertas. También encontramos la formación de crioviales obtenidos tras el proceso de congelación de células. En los resultados moleculares podemos apreciar los resultados de la PCR para beta-globina en gel de agarosa al 2%, donde la muestra 1 fue la única que dio negativa para la misma. También encontramos la PCR para KL1 y KL2, donde las muestras 4, 5 y 7 dan positivas. Y por último la visualización de la PCR para KL5 y KL6, donde la muestra 4 fue la única positiva. De esto podemos concluir que el desarrollo y la estandarización de técnicas celulares y moleculares para el diagnóstico de clamidia tracomatis contribuyen a una mejor identificación y tamizaje de esta patología de origen infeccioso en la población de hombres que tienen sexo con hombres. En el caso específico, el linfogranuloma venereo, la importancia de un diagnóstico correcto y oportuno de la misma, radicando en que se pueden disminuir aquellas manifestaciones clínicas o consecuencias que surgen a lo largo del tiempo. Se logró entonces estandarizar las condiciones específicas que requieren los primers de las PCRs, tanto para los que amplifican el plasmio críptico de clamidia tracomatis, como para los que amplifican la beta-globina como control de celularidad. Además, se estableció la línea celular HEP2 como modelo óptimo de infección para clamidia tracomatis 0R-L2, con el cual se pretenden realizar los ensayos con el partido de interés. Gracias.